incluso de la universidad también pasan por alto. Algunas cosas que son muy interesantes y algunas que realmente nos llaman la atención o dan un poquito de susto, digamos, de miedo, ¿no? Enterarnos ahora de estas cosas. ¿Qué tal, Patricio? Gracias por estar. Gracias por invitarme nuevamente. Me siento en casa, además, acá en Crónica. ¿Qué es esto? Primero, la semana de mayo, a ver cómo arrancó esto, antes de llegar a la revolución. Bueno, lo que pasa es que el día 14 cae una fragata, la Mitustow, con la información de que el rey estaba preso y, bueno, que prácticamente no había gobierno. Los ingleses vinieron actuando hace tiempo bastante en toda Hispanoamérica. El proyecto inglés era separar América de España y, a su vez, a América, balkanizarla en muchos países, cosa que... ¿Por qué? Porque el que éramos antes, ¿viste? Porque parece que nacimos de la nada y no se sabe qué ocurría antes. Bueno, nosotros éramos un país desde la Patagonia hasta California. Es más, si lo ves, hasta en la serie El Zorro muestra esos detalles de esa España californiana. Y luego desde Filipinas hasta Sicilia. Eso era todo. Y teníamos la moneda más poderosa del mundo. El mercado de Asia lo manejábamos nosotros. Vos en China comercializás con la moneda que se imprimía acá en el Alto Perú, en el Potosí, en Bolivia. Así que cuando uno dice que la moneda nuestra valía cuatro veces más que la libra esterlina, hoy parece chiste. Pero era cierto. Pero era así, es cierto. Acá en Buenos Aires también se comercializaba con Filipinas. Martín de Álsaga, el famoso prócer de la Defensa de Buenos Aires, manejaba todo el comercio, la Cámara de Comercio con Filipinas. Que hoy nos parece lejanísimo, pero era así. Bueno, es un apellido que hasta nuestros días hoy sigue vigente. Sí, por supuesto. Y fue un gran personaje en nuestra historia. ¿Te acuerdas la verbena de la paloma que canta? Allá va con mantón de manila. Sí. Porque el mantón de manila no se fabricaba en Filipinas, se fabricaba en China. Y entraba al mercado hispanoamericano por Filipinas. Todo que era parte nuestra, ¿no es cierto? Bueno, los ingleses trabajaron bastante eso. En 1804 había un espía inglés acá. Porque esto es interesante. Toda esta cosa de espionaje que hay, ¿no? Que no está tan clarificada. No, es que se oculta mucho. Se oculta en los libros. ¿Por qué se oculta? Al realidad hay muchos historiadores que ya lo han desarrollado. Muchísimos. Historiadores de toda línea política. Toda esta investigación la han hecho historiadores desde la izquierda hasta el nacionalismo. Desde los más tradicionalistas hasta gente dentro del peronismo y algunos radicales. Así que no es una historia oculta, sino que es una historia ocultada, que es distinta. ¿Qué es lo que espiaban? Bueno, la idea es ver cómo podían generar comerciantes y burgueses criollos que eligieran comprar con contrabando a los ingleses para sabotear el mercado español y lentamente ir preparando una situación de separación. Bueno, eran espías operadores. Por supuesto, absolutamente. Vos decís que en 1804, Burke le pasa el dato a Cochrane de que salían cuatro fragatas con oro, de acá con plata monedada, rumbo a España. Las interceptan y hunden una de ellas. La Clara, donde muere toda la familia de Alvear. Se salva Carlos María de Alvear y su padre, Diego de Alvear, que son capturados. Carlos recibe educación en Gran Bretaña y luego forma parte de la Logia Lautaro, que viene a Buenos Aires. Curiosamente, en vez de tomarle odio a los ingleses, terminan buenas relaciones con ellos. ¿Cierto? Ahora, este Burke, luego en 1805... Bueno, por suerte no termina siendo un espía también. O casi. Sí, no. Sí, sí. Carlos María de Alvear quería que formamos parte del Imperio Británico. Sí, lo tenés carta ya en 1816. Pero eso sería hablar de la independencia, que a los poquitos días de la independencia, los próceres de la independencia ya estaban ofreciendo al país a potencias extranjeras. Claro. Pero los estrés no eran solamente ingleses. La gran mayoría eran ingleses. Pero había franceses. Había algún francés ahí, Mandeville, se dice, que trabajaba para los franceses también. Pero volviendo a este momento, pues es que un año después, 1805, Burke se reúne con Popham y le dice, hay que invadir a Buenos Aires. Al año siguiente, Popham viene con Bérez Ford e invaden Buenos Aires. Lo que no calculaban era perder. Claro. A punto tal que es gracioso porque hoy en los diarios ingleses de la época, donde anunciaban que Buenos Aires ya era parte del Imperio Británico, y cuando se publica esa noticia, acá ya habían sido echados. Bueno, las noticias tardaban muchísimo tiempo. Los ingleses preparan una tercera invasión con Wellington, pero ven que es imposible. Y ya tenían el problema de Napoleón que había invadido España, entonces los ingleses simulaban apoyar a España contra Napoleón. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a trabajar con los distintos comerciantes que había en Buenos Aires para convencerlos de que había que romper con España. Claro. Entonces, vos lo tenés... Bueno, que no eran cualquier comerciante, digamos, era la alta burguesía. Era la alta burguesía, así que por eso algunos dicen en broma, los ingleses nos invadieron o eran invitados por esa burguesía. Porque si vos te fijás en las invasiones inglesas, los que pelean contra el invasor inglés es el pueblo llano, los gauchos, los indios, los negros, y parte del clero. Otra parte del clero no. El clero que pasa a la historia como prócer era pro-inglés, curiosamente. Así que yo, Gregorio Torres, que era de los dominicos, Fray Alberti, etcétera. ¿La población negra en ese momento? La población negra, que no era muy grande, pero tampoco era chica, era realista. Los indígenas también. Es más, vos sabés que en 1806, después del primer triunfo sobre los ingleses, se cae una comisión de 16 caciques en Buenos Aires, piden hablar en el cabildo, y dicen, protestamos a nuestro buen rey soberano que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Esa documentación es impactante. Entonces, Liniers dice, bueno, ¿cuánta gente tiene? Y tenemos 30.000 lanceros. Entonces lo ponen en todo lo que es la costa del Atlántico para obligar a que los ingleses entren solamente por la zona de Tigre. Entonces, preparar una sola línea de defensa. Pero además, los indios dicen, hemos pactado entre distintos caciques que tenemos guerras entre nosotros para que haya paz entre los indios, para venir a ayudar a ustedes contra los ingleses. Porque nos consideramos soberanos del rey Carlos IV de España. Así que es muy interesante ese aspecto. Sí, me imagino que también lo que pasa es que necesitamos todo el día para hablar de esto. Es muy interesante también, te había escuchado en algún momento hablar de los integrantes de la primera junta, la historia de cada uno. Ahí está. ¿Quién fue realmente Cornelio Saavedra, por ejemplo? Bueno, te digo, por lo menos la mitad de la primera junta de gobierno eran agentes británicos. Claro. Porque, a ver, vos tenés ya, venían operando desde antes. ¿Te acordás de La Perichona? Sí. Que era amante de Liniers, que la vemos en la película Camila con Susupe Coraro y Mona Maris hace La Perichona. La Perichona era una francesa que vino acá y se casa con Tomaso Borman, que era rioplatense, pero hijo de británicos y que trabajaba para el ejército británico y para el espionaje británico. Él la pone a La Perichona de amante de Liniers. Cuando Al Sagal le hace ver a Liniers que era una espía, la echa y ella se va a Río de Janeiro donde se convierte en amante de Lord Castlerich. Si trabajo en esto no conseguía, la señora. Y O'Gorman sabía lo que hacía su esposa, por supuesto, la ponía para eso. Lord Castlerich manejaba la flota inglesa en Río de Janeiro y manejaba todo el espionaje en Buenos Aires y en Maldonado, ¿cierto? En todo el Río de la Plata. Entonces, y este O'Gorman era un poco el padrino político de Burke. Entre ellos fueron trabajando para ver de qué manera apoyaron a los ingleses. Luego, Bérez se escapa de acá con la ayuda de los hermanos Rodríguez Peña que cobraban en Ventanilla del consulado británico y Manuel Padilla también. Pero aparte los cobraban literalmente. Sí, cobraban, se habla de 300 a 500 libras solo por año. Era muchísimo dinero para esa época. Pero te estoy hablando de, yo creo que te comprabas un campo, vivías tranquilamente con eso el resto de tus días. Eran operadores directos. Y después tenías a Belgrano y Castelli. Castelli, que eran primos, Castelli tiene una declaración con Loas al gobierno británico y se reconoce ya prácticamente súbdito de Beresford. Ahora, vos sabés que los ingleses cuando escribían... Mateo. Mateo era un comerciante español, con la Ría también comerciantes españoles que curiosamente eran traidores de España y eran agentes británicos. ¿Sabés por qué? Pero no se salva uno. Y no, en realidad, mirá, ¿sabés por qué Juan Larrea... ¿Por qué los tenemos como próceres? Bueno, porque, ¿viste cuando la gente dice uy, si hubieran ganado los ingleses estaríamos mejor? Bueno, en realidad, Argentina ha padecido muchas cosas. Porque los ingleses ganaron en 1810. Acuérdate que en 1810 se baja el pabellón español del fuerte y se sube el pabellón británico. Pero, te vuelvo a contar, vos me preguntabas de la Ría y Mateo. Juan Larrea era contrabandista. Tenía dos citaciones judiciales y a él el 25 de mayo... ¿Qué contrabandeaba? Mercaderías británicas. Lo que venga. Sí, pero prácticamente el contrabando era con Gran Bretaña. Tenía dos causas pendientes y el 25 de mayo Juan Larrea iba preso. Así que, esa es la figura de Juan Larrea. Un hombre que además termina arrepentido, se suicida años después. Buena parte de los miembros de la primera junta terminan mal. Por ejemplo, Castelli, que hablaba peste siempre de España y leoas de Gran Bretaña, se muere dos años después de la Revolución de Mayo y curiosamente se muere el 12 de octubre, Día de la Raza, o sea, el Día de la Hispanidad y, ¿sabés de qué? Se muere de cáncer de lengua. Y dice, qué mal que salió todo de la Revolución. Termina hablando peste de la Revolución y le dice a un amigo, si ves venir el futuro, dile que no venga. Esto está muy mal, dice. Belgrado se arrepiente en el final de sus días, unos seis meses antes de morir, dice que fue todo un error y más, se venía arrepintiendo antes. Él en 1812 se crea la bandera y en 1814 viaja a España a pedirle perdón al rey. Está la documentación que vos la podés ver que se llama Suplicas a su Majestad. Hoy Suplica suena muy... es como esclavizante, pero no eran las formas protocolares de la época, ¿no es cierto? El mismo San Martín tiene algunas frases también de arrepentimiento. Bolívar, sí, directamente se arrepiente de todo lo realizado y tenés varios próceres que lamentan lo que se hizo porque ven que de ser una gran potencia nos convertimos en 25 países sin destino y sin peso. Nuestra moneda se devalúa permanentemente, pero la nuestra, la peruana, la hondureña, la guatemalteca, vos pensás que con toda esa gente nosotros éramos un solo país. Ahora... ¿Tú crees que cuando hablamos de herencia recibida podemos ya remitirnos ahí o antes incluso? Bueno, vos fijate que en 1806... Porque ahí empiezan nuestros problemas. Claro. Siempre se dijo que el primer acto de corrupción empezó en el gobierno de Bernardino Rivadavia. No, antes. Empezó antes. Antes. En 1806 los ingleses se roban el Tesoro de Buenos Aires. Que Sobremonte trata de salvarlo. La historia es muy injusta con Sobremonte. Vos sabés, Sobremonte lo primero que hace, él tenía por protocolo de órdenes en caso de invasión retirar el dinero que hubiese en los caudales que hubiese en la ciudad de la Santísima Trinidad de Puerto de Buenos Aires. Sí. Llevarlo lo más lejos posible y sí tenía que salvar su familia porque muchas veces los ingleses toman represalias con la familia. ¿No es cierto? Ahora, a él lo alcanzan tropa, alguna tropa inglesa pero con varios cómplices que ya tenían en Buenos Aires. Incluso tenían hasta gente comprada en lo que se llamaba la Santa Hermandad que era la policía y tenía... La Santa Hermandad. Sí, así se le llamaba a las fuerzas policiales que eran reducidas, ¿no? Y está Pío White, un norteamericano que también operaba para los ingleses. Es más, había otro que se llamaba Agustín Wright que forma parte de la Junta del 22 de Mayo, por ejemplo, del Cabildo Abierto del 22 de Mayo. Había un inglés en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo y no se le permite, a algunos criollos que estaban denunciando las maniobras inglesas y no se les permite participar de ese Cabildo. Pero te vuelvo a la otra parte. Cuando trata de salvar el tesoro, lo alcanzan y le dicen, el tesoro lo tiene que entregar porque Beresford ha dado orden de violar a todas las niñas de Buenos Aires. ¡Gracias!